El concepto original de Piro es la interrelación en las tres especialidades porque trabajamos en equipo. Un rehabilitador sin el periodoncista, sin el implantólogo, no puede concretar bien sus tratamientos y lo mismo el apoyo que brindan estas otras especialidades es esencial para el buen desempeño en la clínica con nuestros pacientes. Siempre su objetivo fue lograr la mejor interrelación entre especialidades afines y buscar el conocimiento para poder compartirlo cada tres años y poder tener y crear protocolos de tratamiento y diagnósticos siempre actualizados. El trabajo mancomunado de las tres sociedades ha sido excelente. El poder juntar tres directorios y para trabajar en conjunto este congreso ha sido, la verdad, muy reconfortante. La idea es trabajar en conjunto. La idea es trabajar en conjunto porque la odontología no es un ente aislado, al igual que el ser humano requiere muchas especialidades para llegar a un final. Por sí solo cada especialidad es imposible que salga adelante con una odontología de calidad y de este siglo. El siglo XXI requiere la tecnología, la ciencia, el conocimiento y, por sobre todo, requiere la comunicación entre los profesionales para lograr el buen final del tratamiento. En estos momentos el conocimiento es tan grande que es muy difícil que cada uno lo pueda asimilar. Entonces, tener especialistas que compartan ese conocimiento creo yo que es muy bueno para la clínica y para los pacientes. Te da mucho más celeridad en el concepto, en la captación del concepto permite diversificar la tarea ante los cambios que hay, genera una actualización mucho más rápida, una concentración de ideas nuevas mucho más fácil de ejecutar. Indudablemente que la odontología individual ya se terminó, por eso que a mí me encantan este tipo de congresos donde trabajan todas las disciplinas. Yo creo que no podemos hacerlo todo, o no podemos hacerlo todo y no lo podemos hacer bien. Yo creo que ha habido bastante influencia, por ejemplo, de las escuelas de Gotemburgo, de las escuelas de Penn, donde se estaba viendo esa interacción, donde se veía la combinación de la prótesis periodontal, donde se veía ahora la combinación de la ortodoncia con la periodoncia, donde se veía ahora obviamente con el mundo de los implantes y cómo se puede beneficiar todo este tipo de conocimiento de este tipo de diferentes de estas ramas. Y donde obviamente lo que tú dices, el que se va a beneficiar últimamente es el paciente. La excelencia está siempre dada no por una persona, sino por un equipo de trabajo. Y que no solamente, yo lo menciono mucho en mi presentación, es por la clínica, sino también por el equipo de técnicos, asistentes, todo lo que hace al éxito del equipo. La odontología atraviesa un momento realmente especial en donde la interdisciplina, la conexión entre todas las especialidades, es lo que está elevando el nivel, no solamente local, pero mundialmente. La ciencia va avanzando muy rápido y es deber de todos nosotros el irnos actualizando. Estos congresos es una muy buena forma de que atraer a expositores nacionales y extranjeros del mejor nivel que vayan nutriendo y vayan informando de los últimos desarrollos. La odontología digital vino para quedarse, es una realidad, es incontrastable. Para mí no es una odontología nueva, sino que es un formato que se agrega a la odontología justamente para perfeccionarla y no para degenerarla. La odontología digital es una herramienta para el odontólogo general y para cada una de las especialidades. Entonces, tratar de que una herramienta se convierta en una especialidad es impedir que esto acceda a un mayor número de pacientes. Obviamente la digitación tiene una plataforma bastante fuerte, bastante poderosa, que puede ser utilizada para el beneficio de los pacientes, para minimizar de pronto algunos procedimientos, para facilitar algunos procedimientos, pero yo creo que hay unas cuestiones que permanecen inalterables, que son los conceptos básicos de diagnóstico, que no pueden ser reemplazados en muchos aspectos por formas de digitalización. Sí hay que saber, por ejemplo, cuándo nosotros vamos a pedir un scan, cuándo nosotros vamos a pedir algunas herramientas de trabajo que van a facilitar el diagnóstico y obviamente teniendo el diagnóstico adecuado, el resto se va a facilitar mucho más, que es la implementación del tratamiento. Pero obviamente yo creo que las plataformas digitales se están manejando a un nivel que están revolucionando la comunicación, que están revolucionando la eficiencia en muchos aspectos. Estamos muy contentos, nos sentimos bastante felices de lo que hemos logrado. Se demuestra que la odontología puede hacer mucho cuando trabaja unida. Este es un evento histórico, es un evento que ya es una tradición en Chile. Son tres sociedades reunidas, trabajando juntas. Llevamos 15 años en esto y se demuestra que el odontólogo cuando se une puede lograr grandes cosas. Tuvimos una excelente feria comercial, exitosa. Excelente la participación de los pósters, el interés, más de 60 pósters. Los trabajos de investigación presentados. Pero si no hubiéramos tenido la participación de nuestros socios, el Congreso no habría tenido el éxito.